Si hay peligro para el banquillo local tienen que mover el citado banquillo por riesgo de que pueda haber algún desprendimiento de ese cristal después de ese golpeo de Yoni ¡Suscríbete al canal! 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 jugando Ducho, Ducho para Guillermo Guillermo intenta buscar de nuevo a Ducho perdió ese balón para cual será saque de banda a favor del equipo local saca Guillermo Guillermo para Álvaro Álvaro sacó el balón se decreta a los colegiados que habían salido ya cuando golpeó Álvaro y será falta a Ducho la cuarta falta de equipo cuarta falta de equipo a 3.33 para que finalice la primera mitad jugando Pascual pesará Guillermo Domingo el que se lleva el balón Antáez Lorenzo, cortó Lorenzo y la quinta para el equipo local y además amarilla para el jugador número 10-2.000 3.19 para que finalice la primera mitad y llegó al cubo al cubo de faltas para el equipo local jugando Juan Zaragoza para Pascual vemos que se ha sentado Guillermo y ha salido Jaime a ocupar su posición jugando Jaime Jaime para Pascual Pascual para el dorsal número 6-6 recupera Johnny Johnny hace rápidamente para Domi 2-3 para 1 Duzo Duzo intenta llegar Duzo paró el portero Oscar y es ahora Domingo el que manda para el saque de banda y ha caído el que ha caído en el área el jugador número 14 Pascual el banquillo visitante que reclama una falta a su favor falta de Jaime sobre el propio jugador Pascual sacará el saque de banda del equipo visitante lo hace ya Juan Zaragoza buscando el lago cortó Domi y es ahora Álvaro lo hace para Jaime Jaime intentaba buscar Duzo continúa Duzo y es ahora Oscar que manda el balón al saque de banda plaza rápidamente para Jaime salió Oscar es ahora Diego Diego intenta irse de Jaime recupera Jaime Jaime para Duzo Duzo que retrasa hacia Domi Domi no para Jaime y de nuevo Oscar que tiene que salir a intentar cortar ese contraataque el equipo local saca Jaime Jaime buscando a Domingo Domingo y será saque de esquina y amarilla para Jaime amarilla para continuas reclamaciones a los colegiados de partido el jugador número 7 Jaime 2-0-5 para que termine esta primera mitad recordemos 2-2 esa era Alvarito que no pudo golpear ese balón lo hace para Johnny Johnny para Domi Domi nuevo para Jaime se ha sentado también Duzo y ha salido Javi a ocupar la posición de pivote para Jaime Jaime lo hacía para Álvaro lo veis a jugada jugador número 13 Oscar el portero visitante que saca Domi Domi que lo hace para Javi Javi para Jaime Jaime de nuevo para Javi y muy largo al lado del portero Oscar Oscar que busca a jugador número 6 Diego y Jaime que tiene que mandar el balón a saque de banda sacó Carlos Carlos lo hace para Andrés tenemos a Carlos Carlos jugando para Juan Zaragoza Juan Zaragoza continúa con el balón de este jugador y pierde el balón por esa presión del equipo local y ahora el colegiado Mario Delgado Pozo que llama al jugador número 6 Diego y al jugador número 7 Jaime con un enganchón que ha tenido lugar hace unos momentos jugando Jaime 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 hace para Domi es ahora Javi Javi para Álvaro vuelve a ese balón Álvaro y será saque de banda y luego será saque de banda llegamos al último minuto de esta primera mitad recordemos 2-2 en el marcador se adelantó se adelantó con un 2-0 el equipo local goles de Domi y Guillermo y posteriormente empató Juan Zaragoza y Carlos está venciendo al 2-2 de nuevo los colegiados del partido que para momentáneamente el mismo será Domi Domi golpeó el jugador número 8 Carlos será saque de banda posiblemente una de las últimas jugadas de esta primera mitad en las que tenga el equipo local jugando Domi Domi lo hace para Javi Javi Álvaro no puede llegar ese balón cortó el equipo visitante el balón para el malo del portero Juri que lo hace rápidamente para Jaime Jaime para Álvaro Álvaro que no puede controlar ese balón y Andrés que tiene que mandar el balón a saque de banda lo hace rápidamente Álvaro Álvaro para Domi Domi para Javi Javi de nuevo para Álvaro Álvaro para Javi Javi buscando a Jaime Jaime intenta buscar de nuevo Álvaro cortó Juan Zaragoza se la lleva Domi Domi para Jaime Jaime nuevo para Domi Domi para Álvaro Álvaro nuevo para Domi fuera después de esa bonita jugada Domi desperdició como estábamos diciendo una jugada muy bien trenzada por parte del equipo local en la falta de 15 segundos para finalizar a la misma y Domi que manda de nuevo el balón a saque de banda puede ser la última jugada de esta primera mitad lo hace Juan Zaragoza Juan Zaragoza para Andrés Andrés de nuevo para Juan Zaragoza este es largo para Yoni 2-1 lanza Yoni saque será finalización finalizó la primera mitad recordemos 2-2 y con esto devolvemos la conexión esta es la segunda mitad de nuevo la segunda parte recordemos el marcador la primera 2-2 a la finalización de la misma un intento inicial que por parte del equipo local que lo hace ahora está con Yoni Javi Domi Jaime y José María por parte de visitantes sale a ser como portero en esta segunda parte José y como jugadores Juan Zaragoza Andrés Juan Francisco y Carlos jugando jugando ya el equipo visitante el balón para Yoni Yoni lo hace para Domi Domi jugando ya para Jaime Jaime para Javi perdió el balón saque de banda para el equipo visitante lo hace ya Juan Zaragoza para Carlos Carlos para Juan Francisco de nuevo Juan Zaragoza para Andrés jugando Juan Francisco intentaba irse de Jaime recupera para el equipo local se lleva Domi y luego Javi que no puede llegar ese balón saque de banda acoya el equipo visitante recupera Jaime para el equipo local se va José María José María intenta golpear el rechace se lo lleva el jugador número 8 Carlos será falta primera falta en esta segunda parte para el equipo local jugando ya Juan Zaragoza intenta el equipo local con esa leve presión que hace que pierda el balón el equipo visitante será José María el encargado el encargado de efectuar el lanzamiento de este saque de banda jugando ya Domi no es bien ese pase para José María fuera pase al hueco de Domi que no puede ser aprovechado por el jugador número 6 José María de nuevo de nuevo pierde el balón el equipo visitante será será balón para el equipo longar sacará Jaime lo hace ya para Javi Javi para José María José María buscando a Domi Domi para Javi Javi que tiene que darse la vuelta recibe ya la presión de dos jugadores este para Jaime Jaime Domi fuera de nuevo Domi le dio en el bajo vientre ese balón el balón salió fuera se levanta ya el jugador local sacará a José el portero visitante José lo hace ya para Andrés Andrés ojo ese balón recupera a Javi Javi para el equipo local este para Jaime 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 y no puede llegar Javi cortó el jugador número 7 Juan Francisco y de nuevo José María que pierde saca ese balón saque de banda saca Juan Francisco por el cuarto visitante lo hace ya para Juan Zaragoza jugando Andrés Andrés de nuevo para Juan Zaragoza Juan Zaragoza buscando el hueco ojo esa jugada para o Johnny pre distancia y el balón no entro jugada polémica jugada polémica y gol de jugador número 7 Juan Francisco que bate al portero Johnny después de esas dos jugadas 2-3 adelante el equipo visitante una jugada bastante discutida pero que el portero local Johnny no tiene duda de que ese balón ha entrado bien visto por los colegiados Mario Delgado Pozo y José Manuel Gómez López y sube ese gol al marcador 2-3 a favor del equipo visitante jugando ya rápidamente Domi 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 fuera falló de nuevo Domi imprecisiones a la hora de finalizar del equipo local y continúa ese 2-3 jugando Pascual de nuevo Javi que corta ese balón jugando el largo el balón para la mano de Johnny Johnny jugando para Javi Javi para Domi continúa Domi Domi lo hace ya para Jaime Jaime para José Javi de nuevo por el portero José ese balón al hueco paró el portero José y no tiene suerte esta tarde el equipo del día varán para finalizar la jugada corta de nuevo Domi 2-3 para 3 ahora Javi Javi para Domi Domi para Jaime Jaime para José María fuera buscó el lanzamiento a ver de su compañero de balón de nuevo fuera el balón para el armado del portero José que lo hace ya para Pascual Pascual jugando para Carlos Carlos para Juan Zaragoza de nuevo Carlos Carlos que despeja el balón llega a las piel de Johnny Johnny fuera se da el nuevo saque de banda a favor del equipo visitante se ha sentado ya Juan Zaragoza y ha salido a la cancha el jugador número 6 Diego igualmente sale ya Lorenzo corta José María este lo hace para Javi Javi de nuevo para José María José María buscando a Domingo 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 para José María no puede llegar a ese balón será saque de banda a favor del equipo visitante será saque de banda a favor del equipo visitante presionando ahora Jaime la salida de ese saque de banda Pascual y será saque de banda de nuevo para el equipo visitante jugando ya el dorsal número 6 Diego directamente a las manos de Johnny este para Javi preparados ya Dulso y Guillermo para salir a la cancha jugando José María José María lo hace para Domi Domi intenta irse de Lorenzo será saque de banda ¿verdad? Gracias.